en el 2020 año de la pandemia y después en el 2021, o sea, que la tendencia a incrementarse los medicamentos que están en falta. O sea, ese gráfico representa los medicamentos, mes tras mes, los medicamentos que están en falta en cada momento, ¿no? Y, por ejemplo, en el año 2021, el año pasado, que nosotros también lo hemos explicado en otros medios, los recursos financieros y después, bueno, los recursos materiales que nosotros disponíamos en ese momento, el 50% precisamente tuvimos que utilizarlo para producir los medicamentos del protocolo de la COVID, que el 85% lo fabricamos nosotros. Y para el desarrollo y después la producción de las vacunas que se tuvieron que utilizar para salir de esa situación. Y como consecuencia, realmente no logramos tener los recursos para poder producir toda esta gama de medicamentos que debemos nosotros garantizar al cuadro básico. Esta es una situación que ha continuado en el 2022 y que se ha agudizado, como se puede ver en el gráfico. Realmente uno puede ver ahí que en el 2022 los niveles de falta son incluso superiores a los del año 2021. Es una situación muy compleja, como tú decías hace un momento. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa situación? Hay dos causas fundamentales, dos grandes causas. Una es que no contamos con las materias primas y los materiales que se necesitan para producir. Y la otra causa es, bueno, paradas en las plantas de producción, por rotura que ocurre en algún momento o por mantenimiento que hay que hacer. Pero esa segunda causa es minoritaria al lado del gran problema de la... O sea, hemos hecho un promedio y digamos en lo que va de año, en estos primeros meses del año, el 6% de los medicamentos han quedado en falta. En un momento que tenemos feo porque se rompió un equipo y no se pudo fabricar y quedó en falta el medicamento. O porque hay realmente, porque hay una planta, después vamos a hablar, que tuvo que entrar en un proceso de mantenimiento que se ha prolongado para producir los anticonceptivos. Después se va a hablar que es una situación que se nos presentó y también han estado en falta. Pero la inmensa mayoría de los medicamentos que han estado en falta en este periodo, el 94% aproximadamente, ha sido porque no hemos tenido las materias primas, a veces porque nos falta un solo componente. Y cada medicamento de estos, Eduardo, lleva varios tipos de materias primas, ¿no? Sí, sí. Hay medicamentos que utilizan, después Aralcón va a hablar, por ejemplo, del caso de los medicamentos en tableta, en esa forma farmacéutica, que utiliza una gran cantidad de componentes. Y voy a poner el ejemplo como en este momento tenemos, hay un medicamento que utiliza 14 componentes y tenemos 13, entonces no se puede fabricar. Y bueno, de esto se va a hablar después. Ahora, yo quiero ahora concentrarme aquí. De esa causa de no tener las materias primas, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son entonces las causas por las que no tenemos esas materias primas? Entonces, ahí en la lámina se puede ver. O sea, por una parte, bueno, por no contar con el financiamiento necesario y oportuno, porque a veces se cuenta con un financiamiento, pero ya no se pagó en el momento oportuno al proveedor, y entonces tenemos que esperar un ciclo nuevo para que ese proveedor nos abastezca esa materia prima. Y esto está derivado de la situación económica que tiene nuestro país, o sea, una situación económica compleja, derivada de la pandemia, del recrudecimiento del bloqueo y de la política del gobierno de Estados Unidos, de tratar de evitar los ingresos, de perseguir realmente cada una de las posibilidades que tiene nuestro país de ingresar dinero para usarlo en cuestiones como esta, ¿no? En la compra de alimentos, para producir alimentos, para producir medicamentos y para adquirir también lo que hoy se compra. Existen problemas para el pago a los proveedores debido a las negativas de banco de trabajar con Cuba. O sea, a veces tenemos el dinero, pero nos cuesta trabajo realmente que le llegue el dinero al proveedor. Por ejemplo, en el tema del financiamiento, voy a poner un ejemplo. Nosotros al final del año pasado logramos exportar una buena cantidad, en este caso de vacunas. O sea, hicimos exportaciones en los últimos meses del año más de 200 millones de dólares. Esto nosotros lo hemos dicho en nuestro momento, pero hoy, o sea, nueve meses después, tenemos todavía ingresos que no hemos podido recibir producto de... No hay manera de que el dinero llegue aquí. No hay manera de que el dinero llegue aquí por diferentes problemáticas. Yo incluso voy a poner el ejemplo de mensajes que nosotros hemos recibido que tienen que ver con las negativas de los bancos de trabajar con nosotros. Hace solamente una... ¿Y ese dinero que ustedes previeron para comprar materias primas también para este año? Exacto. Porque está en el plan de los ingresos para poder también asignar... Esos ingresos nosotros teníamos... O sea, estaba previsto de utilizarlo y por no recibirlo. Estamos hablando de cifras significativas. Y eso nos ha dificultado... En el tema de los bancos que se niegan a hacer operaciones, la semana pasada, o sea, tuvimos una operación que se realizó de una cuestión importante, que no puedo decir los detalles porque nosotros tenemos que buscar las alternativas. Pero, y que el banco, ya el banco final donde el, digamos, el socio comercial nuestro debía recibir el dinero, negó, o sea, a realizar finalmente la transacción y ahora hay que ahora ponerse a buscar. Todo eso nos demora, todo eso es tiempo, que nos afecta las proyecciones y el esquema de trabajo que tenemos en nuestros planes operativos, ¿no?